¡Hola amigos de Boyalteatro.com! Yo soy Esther Uribe y me encuentro en el Teatro Odiano, donde acabamos de ver el musical Rock of Ages, que nos visita desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión nos encontramos platicando con el público y me encuentro con... Adenaido Alfonso Arenas. María Elena Rodríguez. Gracias por platicar con nosotros. Díganos, ¿qué les parecía Rock of Ages? Pues una obra interesante, con buen espectáculo y está muy agradable. Estuvo muy bien. ¿Qué es lo que más rescatan de esta obra? Parte de lo clásico del rock y como algo que está un poco abajo en donde vivimos, que es Monterrey. Y pues eso fue lo que vimos. ¿Le recomendarían a la gente a venir a ver musicales? Sí. ¿Por qué? Porque ya que tengo acá. Porque me gustó para él y le puso más atención. Ok, sí, es que está una obra interesante. Nomás te puedo decir que pues sí la recomendamos. Muchísimas gracias. Ok. Y ahora me encuentro platicando con... Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué te pareció Rock of Ages? Perfecta, no la podía escribir mejor. Estaba muy, muy buena, sí la verdad. ¿Qué fue lo que más te gustó? La música. La música y la buena actuación, no me lo esperaba de esa forma, sí. ¿Sueles tú venir al teatro? No, no soy muy común de venir al teatro. ¿Y cómo fue tu experiencia? Muy, muy buena, me gustó. ¿Le recomendarías a la gente que venga a ver musicales? Sí, la verdad es que sí. Como este tipo sí. ¿Por qué? Porque son actores ya reconocidos y es gente que sabe cantar, entonces yo creo que es como... Como bueno escucharlos, es reconfortante escuchar este tipo de música. Muchísimas gracias Estefanía. Hola Sandra, díganos, ¿qué le pareció Rock of Ages? Está bueno, sí está bueno. ¿Qué fue lo que más rescata de esta obra? La era de los ochentas, eso, está rescatable. ¿Usted suele venir al teatro con frecuencia? Sí. ¿Y le recomienda a la gente venir a ver estos musicales, estas grandes producciones? Sí, 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 sí. Que vengan. ¿Qué es lo que se lleva a la gente de venir a ver ese tipo de obras? Es que van a vivir la era de los ochentas. Muchísimas gracias. Hola Carolina, dinos, ¿qué te pareció el musical de Rock of Ages? Me pareció muy interesante. Está bueno. Muy divertida. Está divertida, tienes chistes, tienes chistes buenos. Los cantantes, los actores muy talentosos, todos, hay algunos que conozco. Y los músicos también, a pesar de que no es una orquesta ni nada, solamente pues cumplen la función de una banda de rock, que está muy completo y tiene un gran director. ¿Qué te lleva? Ah, y grandes protagonistas. ¿Qué te llevas de haber visto esta obra, Carolina? Me llevo ideas para una próxima audición. De hecho, por eso acepté venir, porque necesitaba inspiración para una audición. ¿Te gustan, entonces, los musicales? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ver un musical? Me gusta, pues, no sé, la música, la vibra que se siente, las emociones que te causan. Muchísimas gracias, Carolina. Ahí lo tienen, amigos, la opinión del público sobre este musical Rock of Ages. Estén al pendiente de nuestra cartelera en voyaldietro.com. Las 24 horas del día ustedes pueden entrar a consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima.